No dejes de demostrar nunca lo que sientes, es más, lo mucho que sientes por tu persona favorita, por tu pareja, por tu novia, por tu esposa, por tu novio, por tu esposo, por lo que sea. Nunca dejes de demostrar que no se te olviden aquellas palabras de amor que le decías, aquellos tratos que tenías, las primeras caricias. Es más, ¿hace cuánto que no le dedicas una canción? ¿Hace cuánto que no le regalas flores? ¿Hace cuánto que no le invitas a pasear simplemente caminando tomados de la mano, sin ir a ningún lado en específico, solamente sentirla? ¿Hace cuánto tiempo fue la última vez que la sorprendiste con un beso apasionado? Y el problema no eres tú, el problema es la vida, el problema es que se nos olvida, el problema es que nos metemos tanto ya a nuestro ritmo de vida natural, que el trabajo, que el estrés, que los niños, que la escuela, que el tráfico, que la casa, que la renta, que las deudas. Y entonces nos olvidamos de todo eso bonito que nos hacía sentir esa persona, que hacía que justamente todos estos rollos se nos olvidaran, que hacía que justamente encontramos nuestro momento, nuestro lugar, nuestras ganas de vivir. No permitas que se enfríe, porque así es la vida. La vida te va a poner unas pruebas en las que va a parecer como que te está tentando a que caigas en la monotonía, a que caigas en el aburrimiento, a que caigas en el fastidio. Pareciera que la vida se va a encargar de decirte cuánto a que no duran, de mi cuenta corre a que se olvidan del amor. Por eso hay que ponerle cara, por eso hay que enfrentarle, por eso hay que decirle no, no mi cielo, aquí no. Conmigo te topas. Y abrázala, sorpréndela, bésala. No tienes que comprarle los regalos más caros del mundo, las joyas más brillantes, no. Es el detalle. Sorpréndela en una tarde y llévatela al cine. Sorpréndela y llévatela a comer un helado. De la nada hazle el amor en la mañana. No permitas que ese sentimiento que alguna vez fue fuego en tu vida y que era lo que más te motivaba a cada instante, porque te acuerdas, aunque tuvieras que tomar tres camiones, metro, combi, lo que sea, va a llegar solo por un beso, solo por un fajecito, solo por lo que fuera. Valía la pena porque era ella. Entonces ahora que no se te olvide, ahora que está contigo, ahora que por fin ese sueño que tenías de quiero que esté conmigo para toda la vida y en algún momento lo dijiste, en algún momento lo sentiste, en algún momento lo juraste, quiero que esté conmigo para toda la vida. Bueno, pues hay que fomentar que eso suceda. No te olvides de esos pequeños detalles. Digo, yo sé que ahora ya ni se usa, pero ¿te imaginas qué cara pondrías si le escribieras una carta? Una carta de amor. Que le recitaras una poesía, que le dedicaras una canción, que le pusieras una canción, una dedicatoria en la radio, en donde sea. Simplemente porque te nace, simplemente porque le amas, simplemente porque quieres y porque no quieres que esto se termine. Porque alguna vez te hiciste la promesa y te juraste, te quiero para toda mi vida. Bueno, pues entonces hay que mantenerlo para toda la vida. Hay que ser detallista toda la vida. No permitas que eso se acabe. Una caricia, algo tan simple, puede volverte a ayudar a que las cosas tengan sentido, a que tengan dicha. ¿Te acuerdas cuando volteabas a ver el reloj a cada instante? Pues, ay, ya la quiero ver, ya la quiero ver, ya la quiero ver. Que regrese ese sentimiento. Porque eso, ay, por Dios, que eso, eso vale la pena. ¡Ya!